Cada persona utiliza un promedio de 30 kilos de plástico por año, un material altamente contaminante. Es por ello que en el Día Mundial sin Bolsas de Plástico, el SEGAT, la OEFA y alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo realizaron una campaña de sensibilización en la Plaza Mayor de Trujillo para informar a la población sobre los efectos contra el medio ambiente. El otro objetivo de la actividad es reducir el uso de estas bolsas de plástico por aquellas de cartón o tela. En el caso de una botella de plástico, éste tarda aproximadamente 500 años en desintegrarse. El Día Mundial sin Bolsas de Plástico se conmemora cada 3 de julio. Ante cualquier denuncia de contaminación o atentado contra el ambiente, conozca cómo contactar a la OEFA. Las denuncias ambientales pueden registrarlas por diferentes modalidades. Una puede ser de manera virtual directamente en la página web de OEFA a través del SINADA. La otra opción puede ingresar la mesa de partes virtual también de OEFA o mesa de partes presencial ante la Oficina de Concentrar la Libertad ubicada en calle Francisco Solano 583, 536 disculpe, en la Organización San Andrés. O también a los teléfonos 203434 que es el número telefónico de la Oficina de Concentrar la Libertad. Por su parte, los estudiantes de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de Trujillo brindaron algunas recomendaciones para evitar construcciones informales y cómo reutilizar el material.